Hola a todos, soy un PJC y esto es Far Cry 4 y bueno, estamos aquí... Ahí no hay nadie, no, sí, sí que hay, ahí hay alguien y me molesta que haya alguien Por lo tanto, mata a los guardias y salva al menos a dos rehenes Al menos, o sea, que hay más Por ahí he visto algún guardia que otro O me lo ha parecido a mí, esto no se puede pillar Ah, pues tenía pinta Vale, este a lo mejor es interesante este puesto, ¿no? No lo sé, no lo sé Pero ahí había visto a dos soldados, me parece O ellos me habían visto a mí, un poquito Así que, bueno, vamos a ir a la misión principal Que es salvar a una aldea, a los rehenes de una aldea Que ha sido, bueno, pues tomada por los soldados de Pagamino O como se llama en nota Y bueno, creo que este es el sitio perfecto para dejar el quad Vale, así que venga Subimos por aquí, subimos por este otro caminito Y venga A la carga, a la carga Tengo flechas Y, y, oh Oh Ahí veo a gente Hmm Los cuales ahora mismo van a pillar, creo yo O a mí me da esa sensación Vale, voy a bordear esto un poco para ver la situación de todo Que creo que es lo mínimo que podría, que debería, se debería hacer Pero al parecer hay bastantes rehenes Como veis ¿Eh? ¿Eso es algo? No, no Vale, pues creo que voy a ir bajando Ya más o menos esto lo tengo controlado Así que venga, vamos a bajar por aquí mismo Que no creo que me vea La verdad Ni me escucha, espero Ese de allí, el de lejos Ese no El de allí Espero que no se da la vuelta Ni nada por el estilo Vamos a ir con cuidadito Vamos a seguir yendo con cuidadito Y me cansé del cuidadito Me cansé Vale, relájate, chiquilla Mata todo Vale, antes de desatarlos Vale Me parece perfecto, ¿no? Más que nada porque Pueden crear ruido, ¿no? Y vamos Y liarla Y liarla Vale, vamos Ahí está, sí señor Sí señor, lo he hecho bien Vemos ahí a gente Dos, tres, uno Vale, vale, vale Supongo que sería mejor ahora ir por arriba, ¿no? Pero bueno, voy a seguir yendo por aquí Voy a ir demasiado despacio Ahora Madre mía, qué despacio que voy Supongo que se podría mejorar La velocidad de De ir agachado, ¿no? Digo yo, no lo sé Vale, ahí vemos a uno A dos Ahí vemos a dos A ver si se vuelve para el lado Y si no se vuelve Me lo voy a tener que cargar Pero claro, si me lo cargo Lo va a ver el de la izquierda nuestra Y este, bueno Se dará cuenta también, supongo Así que de momento Vamos a esperar aquí A que se asome tranquilamente Que se va a asomar ya Genial Genial Madre mía Madre mía Me ha asustado ahí Vale Y ahí está el otro Y Perfecto Pues nada, genial, ¿no? Digo yo que Que bastante bien, ¿no? Uno Dos ¿Veis? Cuatro 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 O sea, ese gracias Ese es en plan Pasota, ¿no? Que me da igual Gracias por la recomendación Pero que me da igual Bueno, pues ya que estoy Habilidades Tenemos ¿Eh? Tenemos cero En vez de recuperar el puesto No pasa nada Eres nuevo Y Sabal Puede ser Muy convincente Yo solo quería ayudar Y te lo agradezco Pero tienes que ver el conjunto Ya estaba haciendo preparativos Para ocuparnos del puesto Y ahora Debo reasignar a mis guerreros Para que protejan A los rehenes Que has rescatado ¿Que los protejan de qué? De The Plur No le gusta perder A sus juguetes No lo ves, AJ Había un plan Que se ha desmoronado Pasará un tiempo Hasta que The Plur Se olvide de esto Mientras tanto Los soldados enemigos De ese puesto Tendrán tiempo Para atrincherarse No, si lo evito AJ Atacar tú solo ese puesto Es un suicidio Espera hasta que podamos Darte un buen apoyo Puedo hacerlo a mitad AJ, no Más loco No puede estar mi personaje Pero bueno Lo respeto Lo respeto más que nada Porque lo controlo yo Y me divierto Pero si fuese la vida real Ahí está, chaval Muerto Y tú Y a ti te salvo Ahí está, genial A ver Devuélveme las flechitas Y bueno Pues tenemos que ir ahora A un sitio muy cercano No me deja subir, ¿no? ¿Sí? Fenomenal Solo quería saber Si te vas escuchando Vale, pues estamos ya en el puesto Estamos ya prácticamente aquí Ah, bueno Esto ya lo sé Vale, muy bien Estupendo Y ya veo gente Ya veo gente ahí Veo a uno Vale, no me lo capta Justamente que acabo de bajar Venga, un poquito de velocidad Ahí está Tres Cuatro Cinco Ah, y un tigre o algo, ¿no? Bueno, pues así a priori Lo primero que se me ocurre Sería Desatar el caos con un animal Un elefante En este caso ¿Y eso qué es? Ostras, chaval Piel de elefante Genial Vale, lo que no sé Es si darle o no Sí, supongo que si le doy Provocaré el caos Correcto, correcto Vale, vale Eh, que no me vean Y así mientras, pues Puedo aprovechar Este caos Para cargármelos Poco a poco, claro Vale, de momento, bien Voy a pillar la piel esta Así por toda la cara Verán, no Si me van a ver Me van a ver Me van a ver Vale, vale, vale Si ya te mueres tú solo Mejor, eh Cuidado un elefante Que a lo mejor ¿Qué ha pasado? Ah, del tirón Ah, pues mira Así soy yo Del tirón Anda con cuidado Pues nada El elefante se ha cargado a todos Y además se vuelve a su jaula Así que genial La verdad Aunque quería hacerlo Todo un poco más espectacular Primero los rehenes Después el puesto No escuchas, AJ Pero debo admitir Que hoy lo has hecho bien Gracias Creo que he hecho lo correcto Tu madre estaría orgullosa ¿Quieres llegar a ¿Cómo se llama? Laxmana? Conseguirlo no será fácil Tírala ahora Que estás a tiempo Fue a manos de Min hace años Y en el sur Seguimos aguantando Le prometí que llevaría allí Sus cenizas Fue su última voluntad Piénsalo, AJ Tu madre sabía lo que sucedería En cuanto aparecieses por Kirat El hijo de Mohan Gale Que regresa a su lugar De nacimiento Devastado por la guerra Iswar era una mujer lista Que estés aquí Y ayudes a la causa No es casualidad Quédate con nosotros Únete a la senda dorada Y te prometo que cumplirás Con la última voluntad De tu madre Ya sea esparcir sus cenizas En laxmana O lograr algo Más grande ¿De verdad mis padres Fundaron la senda dorada? Sí Su objetivo era liberar a Kirat Del régimen de Pegan Ahora tienes la oportunidad De ayudarnos a terminar Lo que empezaron Solo Piénsalo AJ AJ Pues no sé Pagan parece que era mi padre O era amigo de mi madre No sé por qué Bueno mamá Parece que me quedo Primer acto completado Pues genial Genial Ah, está bien Vale Y ahora ¿Dónde estamos? Tío Ahora ¿Dónde estamos? Habilidades Nueva habilidad O sea Nuevas habilidades Bienvenido a Kirat Perfecto Y tenemos dos Y tenemos dos Las cuales Pues puedo mejorar Por ejemplo esta Que está muy guapa O por ejemplo Recarga la carrera O esta Que costaría uno solo Mantén pulsado Este está muy bien Pues 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 De momento esta De momento esta Y ya está Vale Has desbloqueado un modo cooperativo Para... Vale, vale Muy bien Me da igual Luego tenemos Habilidades mapas Mapa Estoy aquí Y tenemos que ir para acá Seguirá estando ahí El animal El elefante No lo sé No lo sé Pero bueno De momento me voy a tirar Por aquí Chaval Parece que me voy a matar En un día de estos Pero bueno Ahí está Genial Y bueno Vemos que aquí hay Bastantes cajitas Chaval Qué pesado con los águilas ¿No? Madre mía O con las águilas Mejor dicho Vale Creo que ahí Debería haber un A ver Esto Tiene que ser Para la misión cooperativa Supongo A ver por dónde se entra Que es por aquí Mantén Para abrir Abro Y A ver esto ¿Qué es lo que es? Para recoger Genial Rescate de rehenes Una pequeña granja Ha sido atacada Del ejército Bueno Esto ya lo haré yo Pero aparte Aparte del modo historia Para no perder mucho tiempo Vale Tengo más habilidades ¿No? O sea Me pone aquí Que tengo una habilidad más Pues genial Por cierto Esa habilidad Me servirá Para 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 Eliminación y arrastre La cual me Mola bastante Oh yeah Venga Vale Pues de momento Bien Vamos a ver Que pena El elefante se ha alargado Lástima Bueno pues Tendremos que ir Ahí será para Más misiones No secundarias Recompensa de XP Ah pues genial Bueno no No sé tampoco Muy bien las misiones Que hay Pero sé que ahora mismo Habrá una nueva misión Supongo ¿No? Y la misión Está aquí Campanario Pues nada Tendremos que ir para allá Y vámonos Ah no 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 Estos son Ah vale es verdad Estos son los campanarios Cierto ¿Y esto qué es? Vas a Hork Fortaleza No 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 Entonces ¿A dónde tenemos que ir? Aquí a Hork Vale Bueno pues Mientras vamos de camino Os cuento que Tengo yo Como tres misiones De Hork Así que perfecto A lo mejor esta es una de ellas Aunque creo que no A ver Aquí tiene que haber algo Aquí Justamente aquí Correcto Ya pues nada Vámonos para allá Que está por esa zona Me cago en Panini Ya pues ya estamos aquí La verdad es que estábamos Bastante cerca A ver ¿Qué es lo que pasa? Eso sí Tengo que decir Que los tiempos de carga Son inmensamente Más pequeños Que los de Tío Tío no Nos hemos perdido La acción Nos conocemos Tío Soy la caballería Y va a llegar aquí Como el puto Clint Eastwood Soy Hork He oído hablar de ti Sé que vas arrasando Todo a tu paso Y tal Por eso he venido Porque tú y yo Juntos Acabaremos con la senda dorada En un santiamén Y en su propia cara Somos la senda dorada Tío Yo no entiendo Nada de lo que estás diciendo No hablo tu idioma Querrás decir que acabaremos Con el ejército real En un santiamén Verás nosotros Somos la senda dorada En serio Tío Estos tipos Me han estado mirando Muy mal Por lo que decía De la senda dorada Así que tienes en tu Vaya nota Nuevo plan Caballería preventiva Cuando necesites ayuda Me llamas Entramos En esta en ahí Te ayudamos Yo o mis Senda Colegas de la senda dorada Eso es Tú y yo Tío Los nuevos y mejorados Están tus hermanos Eso es Viviendo el sueño Ese puño Yo abrí Y tú te quedaste cerrado Pero lo importante Es que has llegado Y lo tengo en cuenta Y te respeto Por ello Te veré por aquí A menudo ¿No? Venga Compañero de la senda dorada ¡Vamos! Madre mía Pues me cae bien Me cae bien el hard Muy bien De la cucaracha Pues lo que decía Que los tiempos de carga Son inmensamente Más pequeños Que los de Unity De la Assassin's Creed Para jugar En cooperativo Mantel Interesante Invitar Tal, tal Vale Pues genial 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 Está muy bien Eso Señales de aliados A sueldo Vale Vale Me enterraré más tarde Y aquí tenemos Una especie de Coche helicóptero ¿No? Para montarme Oh ¿En serio? Ostras chaval Que guapo ¿No? Eh Está guay Está guay Vamos a ver Tenemos que ir a algún sitio ¿Algo? Bueno Pues creo que hay que hacer Misiones cooperativas Así que venga Vamos a hacer nuestra Primera misión cooperativa Genial Hola Pero si ya está adentro ¿Sobre qué están discutiendo? Los hombres de Pagan Van a atacar Uno de nuestros campamentos Amita cree que la prioridad Es la información Obtenida por los guerreros Zaval cree que es más importante Salvar a nuestra gente ¿Cuánto tiempo llevan así? Suficiente La discusión no cambia Y tampoco sus posturas Mira No quiero molestarte Pero Eres AJ y Gale ¿Verdad? Gracias Por ayudarnos Todos te lo agradecemos mucho Tranquila Puedes pagarme Con sexo Estoy en deuda Con la senda dorada Por salvarme Pero Viene para esparcir Las cenizas de mi madre Es probable Pero ahora Has visto Lo que Pagan Le ha hecho al país Eres el hijo De Mohan Gale ¿Te guste o no? Tu deber es Kirat Y tus decisiones Serán importantes Alguien Debe zanjar La discusión Entre Amita Y Sabal Recuérdalo Cuando estés allí Vale Gracias Venga Hasta luego Pues nada Vamos a ver Que le pasa a estos dos Hay vidas en juego Tenemos que actuar ya Es una guerra Esos datos son vitales Hablamos de soldados Que podemos utilizar ¿Recuerdas lo de Darpan? Si tengo que elegir Entre Darpan Y esos datos Me quedo con lo último La tía esta Es un poco Tonta ¿No? Porque Si Aquí a lo mejor Tenemos que elegir No lo sé Pero obviamente Lo suyo sería Evidentemente Lo suyo sería Salvar a la peña ¿No? Si salva Elección Genial Pues nada Salvar Salvar Ahora puedes elegir Entre apoyar a Amita O a Sabal A Sabal Claramente Aparte Que me ha salvado Y no era su objetivo Supuestamente Voy a Voy a Chaval A Sabal Además Además creo que Que el karma Me lo recompensa Pero es que Es lógico Hay que salvarlos Porque son soldados Y pueden actuar Junto con nosotros ¿No? Y aparte Esos soldados Al ser capturados Y tal También van a tener Algo de De información ¿No? Que contar No habrán Escuchado cosas Digo yo Acompáñame ¿No? Cabrón Chaval Él nota Pues nada Grito rebelde Misión de equilibrio De poder Sabal quiere proteger Si acepta misión Si, si Claro Ya he decidido Ya he decidido Mira Vamos a pillar El helicóptero este Raro Y nos vamos a ir Al campamento Bravo Así que nada Ascender Fijaos La verdad es que Está bien Lo del helicóptero este Raro La verdad es que Si me gusta Me gusta El marcador Vale Me indica para allá No, no, no Ahora me indica para allá A ver, a ver A ver Que nos liamos Por aquí Genial La verdad es que Es bonito Este ¿Cómo? 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 Me quito esto Por si acaso Y me salgo Al final No he muerto No sé ni cómo Y tampoco sé Por qué ha pasado Eso al helicóptero La verdad No sé si será Por gasolina Yo qué sé Pero Espero que no sea Metiendo un euro Que capaz Capaz es el Hark Este O como se pronuncie La verdad es que No Me gusta más Hur No sé por qué Pero me gusta más Por aquí no puedo subir ¿No? Bueno pues Nos estamos acercando Después de Cazar un poquito La verdad Y que me casen También He estado por aquí Encontrado esta lancha Y bueno Vamos a ir Hacia el objetivo Que la verdad Me estoy fijando Y el juego La verdad es que Es precioso Y me encanta Me está gustando muchísimo Porque las mecánicas De juego Que tiene Pues la verdad Es que me atraen muchísimo Aquí hay un interrogante No sé muy bien Lo que es Tumba Aguar Aguada Claro porque está Debajo del agua ¿No? Bueno pues eso Tendremos que fabricar Jeringuillas Supongo Para así Poder Respirar ¿No? Debajo del agua Que esas eran Las azules Si mal no recuerdo Claro Y bueno Ya estamos aquí Hay que Hay que Hay que No sé No sé muy bien Lo que hay que hacer Supuestamente Salvar a los rebeldes Que había atrapado Aquí Ofrece tu ayuda A los rebeldes Bueno O eso también O eso también Si Y Campamento De hacienda dorada 6.000 Guau chaval Muy bien Genial Encantado Cazadores Son unidades Sigilosas Y letales Que se comunican Con silbido Oh Está muy chulo Esto Esto es nuevo Pueden encantar Pueden encantar Depredadores Madre mía ¿No? Está guay Está guay A ver esto ¿Qué es lo que es? El hijo de Mohan Gale Ha regresado Genial Y ahí pues se lee Un poco de historia De nosotros Prepárate Dice Vale Tendremos que resistir Aquí como en plan Oleada Supongo ¿No? Lo único Que me pasa Que por no haber leído Correctamente Coge Coge Y coloca minas Vale 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 Espérate Minas 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 ¿Dónde tengo minas? No tengo minas No tengo minas Bueno Da igual Ya ya Me imagino Hombre De arriba Yo supongo Que no ¿No? Sí No sé No sé De momento Vamos a escalar Ahí está Y vienen No le he dado Ahí está A ese sí que le he dado ¿Ven? A ver Es que no quiero fallar Y falle Muy bien Genial No quiero fallar Ostras chaval Y ese Madre mía Vale 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 O sea Que esto está chungo ¿No? Entonces Vale Allí veo a otro Madre mía Pues esto se complica Un poco ¿Eh? Vamos a ir por aquí Es que sabía Que me habían visto Por eso lo digo Ahí veo a uno El cual a ver si me cargo Vale Genial Me voy a curar Otro poquito Por si acaso No, 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 no Yo no estoy abandonando Nada, hombre Ahí está Genial Genial Ya está Ha fallado Ha muerto Demasiados rebeldes Mmm Que coraje Vale Pues aquí estamos De nuevo Porque supuestamente La he cagado La verdad Así que Nada Nos decían aquí Que cojesemos Munición Pero no entiendo Muy bien Como pillo Las minas Cuchillo Arrojadizo Pero no O sea Minas No No las encuentro No No encuentro minas Así que Nada Tendré que irme A este lado A ver si Desde aquí Pues puedo matar O algo Aunque algo Me dice que no Hmm Bueno Pues nada Voy a pillar esto Y ya está Y a ver Que es lo que sucede Venían por ahí Primero ¿No? Si, si He escuchado Bueno, bueno, bueno Es dificilísimo Darles Todos muertos Ya, ¿no? Vale Por ahí nadie Y por ahí Nadie tampoco Vale Vale, genial Por aquí creo que hay alguien Pillao Perfecto Y por aquí arriba Hay uno Que va a pillar Ahí está Genial Genial Y creo que ya no hay más nadie ¿No? O sí ¿No ha muerto o sí ha muerto? Ha muerto, ha muerto Pillamos la flecha Ahí está Ahí está Genial, eh Muerte desde arriba Eso está muy guapo La verdad Vale, vale, vale Lo tengo ahí controlado Lo tengo ahí controlado Casi en Oh Vale He disparado yo primero Y te aguanto Eh Cuidado, cuidado Cúbrete, cúbrete, cúbrete Que puedes morir No sé dónde están Eh Ya lo he visto Ya lo he visto Los he visto Mejor dicho Ay, que no No estaba apretando No, no sé muy bien Cómo se apunta con esto Ahora Ahora sí le he dado Vale Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Ahí está ¿Cómo que espere? Chaval La muerte no espera Vale, genial Ay Me la ha quitado, colega Bueno, no pasa nada Escalar No, 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 no Vale, por ahí hay más peña Vale, hermano Ve al otro campamento A ver qué puede Le he dado, no Tampoco le he dado Es que la puntería mía Es que tampoco sé muy bien Cómo se apunta con esto, tío Ahí sí le he dado Y a ese no le he dado Oh, chaval Voy a pillar Me cago en todo Vale, vale, vale Vale, vale Me estoy salvando Me estoy salvando Por los pelos La verdad Chaval Ahí está Muerto Y ahí paso Lo pillo todo Si puedo Que puedo Correcto Ahí está Y creo que me están rodeando O algo No, no Madre mía Creía que sí Vale Me parece Me falta uno Vale, ahí hay un animal No sé por qué fallo Es que no sé O sea, no sé cómo se apunta He fallado otra vez, ¿no? He fallado otra vez, supongo No, no entiendo muy bien Cómo se apunta Lo ve, he fallado otra vez, tío No sé cómo se apunta, tío Ahora, vale Pero no No sé apuntar No sé apuntar Un problema que tengo Con este arco Supuestamente le he dado Vale, genial Le he dado Y vámonos a por él Aunque hay que Rescatar a otro Campamento Genial Genial Vale, creo que ya sé Más o menos Cómo se apunta Creo Por cierto Aquí hay un montonazo ¿Qué es esto? Lobos Parece lobos ¿Qué son? Lobos Sí, lobos Tibetano Aquí hay una serpiente Cuidado con la serpiente Porque Te provoca veneno Un águila Estupendo Genial Así por toda la cara Bueno, bueno, bueno Tranquilo No sé si vendrá o no Pero yo voy al siguiente Campamento de momento Es más ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, pues resulta Que acabo de morir Misteriosamente Vamos a ir por aquí Porque más o menos Ya sé Ya sé los soldados Que hay y demás Y bueno He muerto saltando Sobre un tipo ¿Cómo? Ah, pues así La verdad es que No sé muy bien Por qué Pero bueno Vale Me cargo a este ¿Cómo? ¿Cómo me cargo a este, tío? Con L2 No, supuestamente Vale Y aquí Aquí es donde he muerto yo Que no entiendo muy bien Por qué He muerto Pero bueno Voy a intentarlo otra vez Y sigo sin saber Cómo se mata, tío Creo que es R2 Pero Ahí está Sí Con R2 Vale Genial Fue eliminación Y demás Estupendo Ah, y esto y todo Y aquí Como veis Hay un Oso Está muerto, ¿no? Sí, vale Es que Ese oso me mató antes Por eso lo digo Me mató ahí Piel dañada Qué lástima Vale Pues ya no lo haré nunca más A ver Cajita por aquí Y cajita por allí Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Porque creo que ya no hay más nada Así que bien Bien, la verdad es que interesante Eh, supongo que también subiré Pues lo que es El no modo historia O sea, lo que está fuera del modo historia En plan, pues, misiones Así por la cara Y tal, ¿no? Las cosas secundarias Como por ejemplo Subir torres de radio ¿No? O por ejemplo también Eh Eh Lo que viene siendo Eh Atacar fortalezas, ¿no? Que tiene que estar divertido Así que bueno Espero que os haya gustado Como siempre Creo que ahora mismo Ya me podría despedir Tengo habilidades de dos No sé en qué lo usaré Y Creo que no Creo que no tengo más nada Que añadir aquí, ¿no? O sea, tengo que ir aquí A A Bandra A Badra, perdón Pero ya está, ¿no? Creo Creo que es a Badra, ¿no? Sí Me parece que sí Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre La verdad es que este vídeo Habrá durado una hora y media Aunque para vosotros Espero que haya durado Eh Muchísimo Pero que muchísimo menos O sea, unos 40 minutos O menos Incluso Ojalá Eh La verdad es que No sé muy bien cuánto puedo ocupar Más que nada Porque Como siempre Vale, ha muerto Genial No me lo he cargado Toma el rinoceronte He fallado Me gustaría cargarme Al rinoceronte La verdad Pero Creo que es chungo, ¿eh? Creo que es chungo Porque antes lo intenté No lo visteis Pero me mató Y me O sea, en serio A por mí va Y va a por mí Me cago en todo Bueno, pues acabo de morir Por un rinoceronte En fin Me voy a despedir aquí Antes de seguir pillando Por la fauna Y nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós